¿Se imagina un ceviche o un pisco sour sin ese saborcito ácido de limón? El precio de este fruto se elevó hasta los 18 soles el kilo y con ello surge la advertencia de negocios que podrían estar utilizando ácido cítrico en lugar de este insumo natural. El día de hoy vamos a conocer la diferencia entre limón, el ácido cítrico y otros alimentos ácidos ante el incremento de limón y cómo utilizarlo para las diferentes comidas sin afectar, uno, nuestra salud y dos, nuestra economía. De acuerdo a Henry Trujillo, médico nutricionista del Instituto Nacional de Salud, el ácido cítrico es un elemento químico presente en todos los frutos cítricos, pero también ha sido elaborado para un uso industrial como saborizante o preservante y su uso excesivo podría ser muy dañino para el sistema digestivo. El problema con el consumo excesivo de este producto es que va a comenzar a hacer daños de leve hasta moderado y conforme va aumentando puede ocasionar problemas a nivel de boca, por ejemplo, desgaste del esmalte de los dientes, llegando a caries, infecciones a nivel, pero eso va bajando, ¿correcto? Entonces va dañando el esófago, el estómago y en el estómago vas a presentar algunos cambios secundarios que puedes llamarle o sintomatologías, como por ejemplo, vas a presentar náuseas, vas a presentar vómitos, puedes presentar hasta cuadros de diarrea. Y, por supuesto, aquellas personas que son susceptibles, por ejemplo, a tener gastritis, esto va a cambiar totalmente la acidez de tu estómago y vas a presentar cuadros muy dolorosos. En cantidades excesivas, este químico deja un sabor metálico muy desagradable, que incluso podría afectar la salud. Una característica que tiene el consumo de lo que es el ácido cítrico es que el consumo excesivo tiene un sabor metálico, entonces es amargo a lo que es el paladar. Por lo tanto, sí es fácil reconocerlo cuando uno está lo consumiendo. ¿Pero qué dice la población respecto al uso del ácido cítrico en sus alimentos? ¿Usted preferiría usar ácido cítrico químico a cambio de limón en sus alimentos? No, señorita, yo prefiero lo natural. Esperaría que baje un poco o de lo contrario no lo preparo. No, el limón que ese es algo más natural, ¿no? Además es dañino. Es dañino, claro. Ya lo sabe, no ponga en riesgo su salud y acuda a negocios confiables que le garanticen respeto y cuidado para sus comensales.